Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Américo? Buenas noches. Acá estamos hoy y todo el día en Buenos Aires. Un encuentro de referentes y organizaciones de la cultura, la comunicación, en la Cámara de Diputados, con el bloque del Frente de Todos, Unión por la Patria, una serie de iniciativas relacionadas con la cultura y la comunicación. Y fundamentalmente espantados por la, bueno, por cómo dos de las fuerzas que se presentan a las elecciones, la que encabeza Miguel y la, Miley y Patricia Burrich, conocen la cultura y, bueno, ellos consideran que la cultura y la comunicación son simples negocios comerciales, que son un gasto que el Estado no debe intervenir. Bueno, por eso la convocatoria de hoy en la Cámara de Diputados. Está bueno, Néstor, y me imagino que queriendo hablar un poco y transmitir a impresiones de lo que dejó el domingo el debate. Sí, bueno, un primer debate y como primer dato, mucha gente lo vio. Bueno, las mediciones indican que unas 20 millones de personas vieron ese debate. Quiere decir que es un tema que interesa y que, bueno, fue visto por la gran mayoría, por muchos y muchas. Así que es un tema interesante. Es un primer dato, Néstor, yo hoy lo decía también y comparto esta impresión que genera expectativas respecto de la adhesión a las elecciones que va a haber el 22 en comparación con lo que fueron las PASO, ¿no? Digamos, el porcentaje de electores. Claro, parece haber más intereses, lógico, siempre ha pasado así con las PASO y seguramente habrá más gente que vaya a votar. Pero bueno, el contenido de ese debate, en primer lugar, interesante, porque se modificó los debates anteriores y esto de que hay preguntas y respuestas, de que puede haber alguna réplica, hizo el debate un poquito más interesante. Ahora, a ver, algunas cosas se espantan, ¿no? Lo dicho por Javier Milei, especialmente relacionado con el tema de derechos humanos, reproduciendo el discurso de los genocidas. No son 30.000, dice, y hubo una guerra. Cuando todos los tribunales de justicia del país que intervinieron en causas de lesa humanidad, en secuestros, torturas y asesinatos, dijeron que no se trató de una de guerra. La Cámara Federal en Buenos Aires, en el juicio de los comandantes, la causa 13, fue la primera, dijo, acá no hubo una guerra. Acá hubo terrorismo de Estado. Y en todo caso, si hubo delitos de parte de organizaciones armadas, se trata de delitos comunes que la justicia tiene que penar. En muchos casos se hizo, en otros, sus supuestos autores están muertos o desaparecidos por acción de ese terrorismo de Estado. El negacionismo es grave. Si eso se dijera en Alemania, por ejemplo, respecto a los nazis, quien dijera eso estaría preso. Bueno, la otra cosa en la que descaradamente mintió cuando Massa le pregunta sobre sus agravios al Papa, él dice que pidió disculpas, pero que además lo que dijo, lo dijo antes de ingresar a la política. Dos mentiras. Voceros de la Iglesia dijeron, no hubo ningún pedido de disculpas. Pero además, lo que dijo del Papa, hablando de que es patrocinador cercano al comunismo y que es el representante del maligno, stupideses, las dijo hace 15 días, el reportaje hace 15 días. Bueno, estuvo más tranquilo y se peinó en relación a apariciones anteriores. Quizás esa es la novedad de mi ley. En el caso de Patricia Bullrich fue la más floja, la más débil, trastabillando. Lo insólito es que ayer dijo que estaba ingripada y que eso la perturbó en el debate. La primera vez que veo que una gripe no hace mal a la garganta o produce mucosidad, sino que le daña el cerebro, ¿no? Porque, digo, sus argumentos fueron pobres. Dice que tiene un plan integral y que con eso va a resolver todo. Lo tengo, remarcó varias veces, pero no dijo nada de cómo sería. Y le preguntaron varias veces por el programa económico, ¿no? Claro, y nunca hubo una respuesta ni una sola medida concreta. Digo, por lo menos en el debate, ¿no es cierto? Es que Arendt y el cordobés, bueno, parece que se candidatea a gobernador de Córdoba, porque habló de Córdoba nada más. No sé, le faltó hablar de los alfajores cordobeses, porque, digo, tipo un hombre coherente, preparado, pero que dio pocas señales de qué piensa en el país, más que una crítica al centralismo porteño, al AMBA, y una reivindicación del interior, muy centrado en su Córdoba y en su pasado como gobernador de Córdoba. Creo que los dos más sólidos fueron Sergio Massa y Miriam Bregman. Miriam, candidata de la izquierda, con un discurso muy coherente, digo, desde sus posiciones, sin entrar en propuestas concretas, pero hizo el discurso tradicional de la izquierda y tuvo varios aciertos, se la mostró aplomada y tuvo varios aciertos interesantes y frases que quedarán en la memoria, como esto de llamarlo a mi ley el gatito mimoso del poder económico. Me parece que ahí, digo, tuvo una de las pocas frases originales de una noche que fue muy tranquila, ¿no? Sergio Massa tenía la más difícil, digamos, en un momento complicado, el plantearse con medidas nuevas, tratando de mostrar que su gobierno sería diferente al actual y mostrando cosas concretas que está haciendo como ministro de Economía. se lo vio serio, aplomado, quizá no demasiado espontáneo, estaba todo muy preparado, en ese sentido, los cinco estaban como muy guionados. Yo creo que la que mostró mayor debilidad fue Patricia Bullrich, pero no creo que el debate influya en la decisión de nuestro pueblo a la hora de votar. Digo, por ahora fue más o menos lo esperado, ¿no es cierto? Después, las repercusiones de eso. Bueno, entre ayer y hoy se tirotearon entre Patricia Bullrich y Javier Milei con declaraciones cruzadas realmente insólitas. Javier Milei dijo que Patricia Bullrich era una tirabomba, lo volvió a repetir, Montonera, tirabomba, y hoy dijo que había puesto bombas en jardines de infantes. Estuvieron muchas acusaciones contra las organizaciones armadas de los años 70, pero nunca que habían puesto bombas en jardines de infantes. Digo, es como una acusación muy tonta, ¿no? Bueno, en todo caso fue la acusación que le hizo a Patricia Bullrich. Patricia Bullrich también hizo declaraciones posteriores al debate y hoy dijo que iba a modificar en un minuto la legislación laboral. El entrevistador Fantino, un hombre amigo de la derecha, digamos, estaba en campo propio, pero el mismo Fantino dijo, pero eso no se puede hacer, hay que hacerlo por ley. ¿Cómo lo vas a hacer, Patricia? Y Patricia Bullrich dijo, lo hago en un minuto, y lo hago por decreto. Elimino la legislación laboral, elimino las indemnizaciones. Esto es lo que plantean. Plantean acabar con la legislación laboral, esto es con los derechos de trabajadores y trabajadoras. Privatización es lo que propone Javier Milei. A mí, y esto es una opinión personal, digo, pero me espanta cada día más estos dos candidatos de la derecha, Patricia Bullrich y Javier Milei, porque ya ni siquiera esconden su discurso a favor de los privilegiados de siempre, a favor del poder económico, en contra de los derechos de las mayorías populares. No entiendo cómo alguien puede votar a quien le anuncia, le va a quitar derechos, derechos en materia de educación, en materia de salud. Hoy Patricia Bullrich dijo que, respecto a la salud, por ejemplo, que va a ser arancelada, y los extranjeros van a tener que pagar, salvo un caso de accidentes, van a tener que pagar en los hospitales, y, bueno, realmente cada día sorprende más, ¿no? Así que vamos a ver qué pasa en el segundo debate el próximo domingo. Por ahora, el enfrentamiento mayor parece que está entre las dos fuerzas de derecha, Juntos por el Cambio y Javier Milei, con su retroceso de la libertad avanza. Así que vamos a ver cómo sigue esto. Hubo, en medio de todo esto, un escándalo con Insaurralde, era funcionario del gobierno de la provincia de Buenos Aires, jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, candidato a concejal. Bueno, se conocieron algunas fotografías, y hubo, además, mucha fábula en torno a un viaje de este señor, Insaurralde, con una señorita que ya tiene antecedentes de escándalos. Había intentado algo similar con Daniel Scioli en 2019. Bueno, hay mucho de armado, de operación, pero el hecho real es que este Insaurralde estuvo en un viaje, en un lugar lujoso, y, bueno, inmediatamente fue desplazado. él dice que, o él transmitió que había renunciado tanto a su cargo en el gobierno de la provincia de Buenos Aires como a su candidatura de concejal en Lomas de Zamora. Yo no sé si renunció o lo echaron. Lo cierto es que desde que se conocieron esas fotografías, digo, algunas de él y otras en las que está vinculado indirectamente, pero eso pasa a segundo plano. Lo cierto es que quedó fuera del gobierno, quedó fuera de la candidatura y fue cuestionado y criticado por todos los sectores. Claro, eso prácticamente no apareció en el debate. No. Prácticamente no apareció en el debate. Miriam Bregman lo mencionó por encima, ¿no? Sí, sí, claro, para Patricia Bullrich y Puntos por el Cambio es muy difícil cuestionar a alguien por hacer viajes de lujo cuando su gente se caracteriza por eso y además porque quien fuera jefe de campaña de Patricia Bullrich, Milman, está metido no solamente en un escándalo con dinero y algunas señoritas que actuaban como sus colaboradoras sino también involucrado al menos denunciado que tendría algo que ver con el intento de asesinato de la vicepresidenta. Entonces me parece que no les conviene tirarse muchos carpetazos. Milay tiene sus cosas también que en cualquier momento van a aparecer. Yo lo que advierto digo y me parece que me pone atención es que en estos 20 días que faltan van a aparecer operaciones de cualquier tipo. Sí. Digo, van a resucitar a Nisman y se va a volver a pegar un tiro o cosas por el estilo. Tan absurda como esa. Sí, sí. Se van a venir estos días situaciones muy parecidas o del tenor de lo ocurrido con Isabel Raldes justo el día anterior al debate. Claramente no fue casualidad que haya sido el sábado anterior al debate que surgiera todo eso que surgió que evidentemente es una realidad. Se tiene que investigar qué dinero utilizó o cómo fue todo pero en definitiva como gesto estaba mal y bueno, así también lo entendieron desde la administración de Axel Kicillof y por eso rápidamente ni bien se enteraron por lo que cuenta el propio gobernador de la provincia de Buenos Aires a través de las redes sociales le pidió la renuncia así que bueno, evidentemente sí, este tipo de circunstancias es muy probable que aparezcan de aquí al 22 de octubre. Sí, bueno así que estar atento a eso digamos estos son escaramuzas algunas graves esto es grave no lo estoy minimizando pero digo son escaramuzas y lo importante es ver cuáles son las propuestas cuáles son las propuestas de gobierno y las posibilidades de llevarlas adelante y me asusta el cierto odio que muestran o sí odio y poco respeto al sistema democrático de algunas de alguna campaña quien te propone eliminar al adversario a quien piensa diferente sea del sector que sea me parece que eso no entra dentro del juego de la democracia terminemos con un sector político es lo que dice Patricia Bullrich terminemos con el kirchnerismo bueno se puede terminar en todo caso con las políticas si no les gusta cambiar las políticas modificarlas pero terminar con un sector de la política que sin duda sigue teniendo su apoyo más o menos hay un sector importante de nuestro pueblo que se identifica con esas ideas políticas quieren terminar con eso llegó a decir no van a tener donde esconderse eso que significa represión hoy dijo que van a poner cámaras y grabaciones en las cárceles para grabar conversaciones entre presos y sus abogados algo absolutamente inconstitucional hace al derecho de defensa hace al ejercicio de la labor profesional de los abogados hace al respeto mínimo a los derechos constitucionales de alguien que está acusado de un delito sea culpable pero que está acusado de un delito pueda tener una conversación privada con los abogados que lo defienden y que tenga un proceso un proceso judicial y que se pueda ser acusado y se pueda defender bueno ahí tenemos algún inconveniente Néstor tenemos algún inconveniente para poder escucharte en el último tramo no sé si está ahí Néstor pero bueno estaba haciendo estaba haciendo referencia específicamente a esto que ha propuesto la candidata de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich en declaraciones también hoy con Alejandro Fantino en la entrevista a la que hacía referencia a Néstor de escuchar las conversaciones de las personas privadas de su libertad cuando hablan con sus abogados bueno este sector político está acostumbrado a realizar las escuchas así que seguramente por ese lado vendrá esta propuesta que hace Patricia Bullrich abiertamente vamos a hacer un corte el último en el encuentro informativo y en un rato ya llegamos con el cierre del programa lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana como viene la mano toda la información que necesitas para arrancar tu día noticias locales nacionales y regionales para salir informade a la calle como viene la mano de lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana en TV nos podemos ver 31.1 de la TDA de viernes